Voy a... Vamos a ir con nuestro siguiente ejercicio, sin miedo, ¿vale? ¿Por quién queréis que empiece? ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Hombre, que antes hemos salido perdiendo nosotros! Eso es verdad, ayer les ando con las preguntas trampa. Vale, vamos a simular que somos personas que no podemos usar el lenguaje, no podemos hablar. No os voy a tapar la boca, no os voy a poner cinta americana porque estáis buenísimas, todo eso es muy feo y parlo, ¿vale? Pero, por favor, no uséis vuestro lenguaje porano, ¿vale? Vamos a hacer este pequeño ejercicio y me falta un apoyo, perdón. Vale, vamos a hacer este ejercicio para vivir, para evidenciar que existen muchas formas de comunicarlo, como bien Ana decía, el código oral, es solo uno más y vamos a ver cómo nuestros niños y nuestras niñas saldrían, ¿no? Airosos de alguna situación que vamos a vivir. Por favor, no uséis vuestro lenguaje oral. Ana, como buena maestra, ¿cuál es tu letra favorita? No, no puedes usar nada de lo que está aquí, no está a tu alcance, no puedes levantarte. Parece la A. Sí, fantástico. A ver, Laura, tienes un acento muy bonito. ¿De dónde eres, cariño? ¿Del cielo? Es un ángel. ¿No? Es un ángel. ¿De lejos? De lejos. ¿Y está bien? Bien. Carlos, si quisiera cantar contigo a medias una canción, porque te veo bailongo y divertido. Y a mí me gusta mucho la canción de un rayo de sol. A ver, Juncal, me gusta mucho esta pregunta. Me encanta tu profesión. ¿Puedes decirnos a todos cuáles? Ah, la señora que hace micro, si habla micro. Vale, muy bien. Creo que eres periodista. Vale, fantástico. Ay, Ruth, para ti tengo otra pregunta maravillosa. La raíz de 101. Se te da súper bien las matemáticas, yo lo sé. No puede usar apoyos, ni vale copiar. A ver, Samantha, tengo otra para ti. ¿Sabes quién es la mamá de Gemita? Fantástico. Muy bien, muy bien. Ahora os voy a hacer las mismas preguntas. Pero podéis coger todo lo que veis en la mesa y contestarme como queráis. ¿Vale? Tenemos tableros en baja y alta tecnología para contestarme de la manera que queráis. Por ejemplo, también está la alta tecnología. Ya conocéis. Tenemos comunicadores, comunicadores, dinámicos, tenemos sellos, nuestros lápices alternativos, tenemos calculadora, tenemos algún... Tenemos algún botón parlanchín. Tenemos apoyos. Somos muy multimodales. La comunicación puede darse de muchas maneras y para aquellas personas que presentan desafíos en el desarrollo del lenguaje oral, pues lo que hay que hacer es proporcionar otros medios efectivos de comunicación que compensen sus dificultades de comunicación y sobre todo que aumenten sus oportunidades de participación. Y lo más importante, porque no se me puede olvidar, no se me puede olvidar, es que favorezca el desarrollo de la comunicación y del lenguaje. Porque al final nos hemos entendido, y es verdad que nos hemos entendido mejor o peor, hay algunas cosas que todavía nos cuesta concretar, pero nos hemos entendido mejor o peor. Vamos a ver cómo cambia cuando cada uno podemos escoger el apoyo que necesitamos, acorde a la situación que se nos está planteando. Por el mismo orden y las mismas preguntas. Yo os he dicho que no os quería fastidiar hoy. Empiezo con Ana y Ana era, como buena maestra, Ana, ¿cuál es tu letra favorita? Ana es pura fantasía. Ana, coge los lápices alternativos, claro que sí. ¡Aaaah! ¡Aaaah! Sí, sí, sí. ¡La A! ¡Me encanta! Me encantan los lápices alternativos a ti también, como buena profesora de lengua. Pues me encanta tu letra favorita, Ana, muchísimas gracias. A ver, Laura, si ahora podemos saber de dónde es ese acento tan bonito que mi amiga Laura tiene. Cuidado con lo que vayas a coger, explóralo bien. ¡Aaaah! Ese dispositivo de comunicación, espera que te doy otro, a ver si este te viene bien. Es que este dispositivo solo tiene pictogramas, no le acompaña texto al pictograma y ella no conoce un código simbólico. Pero no sabía cómo enseñarlo, pero no sabía cómo enseñarlo. Lituania, claro, es que, a ver, lejos, sí, de lejos. Norte. Mmm, del norte, muy bien. Me encanta, me encanta esta intervención, ¿eh? Es para analizarla, profesora de lengua. Y, ¿cómo ha podido cambiar nuestra percepción, ¿no?, de una persona haciendo así a, oye, cuidado. A ver, Carlos, un rayo de sol, me trajetamos. ¡No! ¡No puedes! ¡Ja, ja, 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 ja! No puedo ir. Te he conquistado. Sí. Te he conquistado. Vamos, Junkal, ¿cuál es tu profesión? En el aire, ¿no?, periodista. Me encanta. Ruth, la raíz de 101. Vale, perdón si se han quedado por ahí. Ajá. ¿Necesitas dos apoyos distintos? Pues, es, busca la manera. Diez con cero. ¿Dónde pone hablar? Diez con cero cinco. Diez con cero cinco, muy bien, muy bien, Ruth. Y Samantha, ¿sabes quién es la mamá de Gemita? Diez con cero cinco, muy bien. Muy bien, pues este ejercicio ya ha terminado, lo voy a bajar para que se nos vea. Ya podéis usar vuestro lenguaje. Lo que pasa es que este está sin texto, entonces Laura lo ha cogido pero no ha sabido interpretar el código simbólico, sobre todo porque ella usa una librería que es de Arasat y esta es de Symbol Stick y era algo que yo quería, fíjate qué pasaron. Hemos cogido diferentes herramientas y las hemos desechado y hemos cogido otras. Hemos visto que no todo vale para todo, que el hecho de tenerlo aquí disponible no garantizaba tampoco nuestro éxito porque podríamos no comprenderlo. ¿Cuántas veces hemos colgado los dispositivos a nuestros chicos, a nuestras chicas o los hemos puesto en el brazo articulado y la gente ha creído que por el hecho de tener un dispositivo de comunicación ya, ¿qué tal las vacaciones? Y que ya te iban a contestar que han estado en peñícola con los abuelos, que serán pasapantáticos. Y es que el hecho de tener un recurso, un dispositivo, no implica que sepas usarlo o que lo comprendas. Es que esto requiere de una enseñanza explícita de muchísimos años, de muchísimo tiempo. todo un código lingüístico en sí. Eso me ha encantado que pasara. Pero os quiero escuchar cómo ha cambiado desde la primera pregunta a la segunda el hecho de tener oportunidades, el hecho de experimentar con ellas, de apoyaros, que te he visto hacer trampitas ahí, de apoyaros. Ana, ¿cómo ha sido la comparativa entre la primera y la segunda pregunta? A ver, claro, el hecho de poder apoyarme, por ejemplo, en lo gestual, a mí me facilita. Pero pienso, por ejemplo, en mi hijo que no puede hacerlo, entonces mi hijo no podría hacerlo. Porque tendrías que acercarle tú el lápiz alternativo, previamente él te lo ha tenido que pedir o se lo has tenido que facilitar para ver si le ha venido bien o no. Entonces, sí que al final lo que tienes que tener es las máximas herramientas posibles a su alcance para que ellos, en la medida de las dificultades que tengan, puedan subsanarlas. Claro, efectivamente. Claro, más sencillo, pero la segunda vez, pero aún así, claro, pienso en mi hijo y él necesitaría más todavía. No sería suficiente. Efectivamente, necesitaría un interlocutor, un socio que le facilitara, que le acercara y que fuera, digamos, confirmando la comunicación con él. Es esto, es esta que quieres. O el ratón óptico. Efectivamente, ahí está. Es posible que lo que necesitemos ni siquiera esté en la mesa, con lo cual tampoco es café para todos. O sea, nosotros lo hemos solucionado, pero podría ser que no. Me encanta. ¿Laura? Pues a mí me ha cambiado muchísimo y creo que por la pregunta que me ha tocado. Porque es un concepto que no puedes enseñar con un gesto, como yo enseño que soy de Lituania, con un juicio, sin ningún derecho. No había formado. Ni el norte me ha salido muy bien. Y yo tenía que pensar, esto no puedo enseñar, tengo que elegir otra palabra que se acerque lo máximo posible a lo que quiero decir. Y pensar cómo lo expreso, que también era un concepto abstracto. Son procesos cognitivos grandes y muchos. Y muchas veces con nuestros niños lo que pasa es que ellos tienen, si no tienen lectoescritura y se comunican simplemente con símbolos, su vocabulario y su mundo es muy limitado. Y a veces no te pueden contestar simplemente porque no tiene palabra que responde a esta pregunta. Y bueno, expandir este vocabulario es muy importante y ojalá mis chicas aprendan lectoescritura. Has podido salir de esta pregunta airosa y decirnos que es de Lituania porque es una persona alfabetizada. Pero justo esto es otra cosa muy importante en comunicación aumentativa alternativa. Si ya nos cuesta dar un código lingüístico distinto al lenguaje oral, si ya nos cuesta asumir que hay un código distinto, que no es el que compartimos los demás. Y nos cuesta enfrentar esa enseñanza y ese aprendizaje. Y tenemos nuestros miedos, que cuidado, que son muy lícitos. Todos, ya cuando hablamos de alfabetización y lectoescritura, ¿pa' qué más? Yo me acuerdo cuando lo intenté por primera vez con Gema, poco más que me prohíben la entrada al pueblo. O sea, era la loca, la madre loca, la maestra loca. O sea, enseñar a leer a una niña con ausencia de lenguaje oral, con una tetraparesia. O sea, me ha costado derribar muchas barreras. Mucho, mucho. ¿Y si no hubiera sido por la alfabetización? No, no hubiese. A ver, al final, yo siempre pongo en valor que para cada persona su nivel de comunicación es el máximo al que llega. Por supuesto. Vamos, nunca va a prevalecer la comunicación de Gema frente a la de otro niño que no llegue a ese nivel. No, que nunca va a valer más una lectoescritura que un símbolo. O sea, siempre pongo el ejemplo de Gema, lo hemos hablado mil veces, que cuando vas poniendo a Gema de ejemplo, estás en una cuerda floja porque pones en conocimiento cosas que si uno cree que no va a llegar parece que se frustra. Y no es así, ni muchísimo menos. Por eso digo que cada uno en su nivel es lo máximo que se puede llegar. Pero es verdad que si Gema no hubiese aprendido lectoescritura, hoy, por ejemplo, hemos estado en el neurólogo y ha sido ella la que ha decidido el tratamiento que quería, o pastillas o parches. Yo quería parches y ella ha dicho que no se pone un parche, me parece una guarrada. Y la neuróloga, o sea, ha hablado con ella, a mí me han dejado al margen. Entonces, claro, ese, pues eso, que poder luchar para conseguirlo hasta el nivel que se llegue, punto. Pero yo sé que para mí la lectoescritura me ha dado cosas que un pictograma pues no me hubiese dado. Eso lo dice Gema siempre, ¿no? A ver cómo podría decir ella alma de cántaro con pinturas. Son alma, no con pinturas, no con pinturas, no con pinturas, no mismo, ¿no? Yo no digo tampoco que ni que todas las personas puedan aprender a leer y a escribir, ni que todas las personas tengan que llegar ahí, ni que se sea un ciudadano de primera por saberlo. O sea, jamás lo que sí que defendemos y lo que sí que decimos... Que si se pueda hay que intentar. Efectivamente, o sea, proporcionar siempre todos los medios necesarios, todas las experiencias, no limitar jamás el aprendizaje, la experiencia, la exposición, porque eso sí que nos puede hacer daño. Además, es algo que siempre va en paralelo, la comunicación, el lenguaje, la alfabetización, siempre un mayor conocimiento en un área redunda en el otro. Bueno, aunque solo sea aprender a poner nuestro nombre, qué importante es que puedan firmar un documento. El otro día, mira, y es que disculpadme si pongo a Gema de ejemplo, porque claro, es la personita con la que más tiempo paso todos los días, me tiene muy absorbida esta niña. Entonces, el otro día ella hizo una ponencia que le han bajado una pasta encima y tenía que firmar el documento de transferencia bancaria. Y entonces Dani llamó a Antonio, al padre de Gema, y le dijo, bueno, aquí es la firma que ponemos. Pues claro, Antonio, al padre de la risa, es que vamos a poner, por una equis ahí, lo que sea. Gema, que no escuchó. Hizo su firma. Y se metió en Word, hizo su firma, que era así como un ahorcado, como el dibujo de un ahorcado. Pero era la G, y la C de Canales. Y le puso un WhatsApp a Dani y le dijo, cuando tú tengas narices, vuelves a pensar que yo no puedo hacer algo, pues ahí va mi firma, ponla en mi... O sea, aunque solo sea firmar, ¿no? Aunque solo sea saber que la M es la primera letra de mi nombre, ¿no? La L, la A, la R, o sea, que las letras de mi nombre y poder firmar un documento, pues qué importante también, ¿no? Y sobre todo, no privar a nadie de derechos universales, que nos hacen todavía más grandes, nos hacen más autónomos y sobre todo que nos hacen prevalecer más, ¿no? Nuestra opinión y eso es importante. Y con el tiempo y con los años, al final ellos, el tener esa herramienta, ellos aprenden muchos... El otro día lo comentábamos en una experiencia que tuvimos, el hecho de saber mantener los tiempos, de una conversación, de... O sea, cuando van aprendiendo ellos a comunicarse, eso ya da igual que sea electroescritura o pictogramas. Pero es verdad que son como cosas tontas, que a lo mejor la gente lo ve como tonterías, pero es verdad que nos dimos cuenta, a diferencia en mantener unos tiempos de conversación, saber esperar a que te contesten, saber cuándo tú tienes que intervenir. Es verdad que son cosas que cuando nos ponemos al principio no lo damos importancia, nada más que, pues como decimos, a los penaltis, venga, dime las cosas. Pero son detalles que se tienen que tener muy en cuenta y que no los tenemos en cuenta, pero vamos, que nos hemos dado cuenta a base de caernos al suelo. Pues ya hemos aprendido. Y eso sí, es verdad que le das una herramienta muy buena. A ver, yo estoy en un punto, por ejemplo, en el que yo no sé si Álex, él utiliza el comunicador y funciona muy bien con los pictos, pero tiene siete años y yo no sé si él va a aprender lectoescritura, si va a poder hacerlo. Y como la tengo aquí, es que me muero de ganas de preguntarte si no te importa. Es que posiblemente te vas a preguntarle a ella más o menos. A mí te lo digo, pero bueno, tú pregunta. ¿En qué momento tú supiste que tu hija se comunicaba contigo, que leía, escribía y cuál fue la primera frase que te dijo ahí que te dejó loca? Eso a sol, no, pero no fue así el proceso. No, más lento, no mucho más lento. Mira, nosotros, a ver, un poco muy rápido por contarlo. Entonces nosotros, la primera vez que nosotros, yo a Gemma, como vosotros a vuestros hijos, les entiendes todo básico, ¿vale? Les entiendes todo básico y creo que mentiríamos si no hay veces que nos hemos dado la vuelta y nos hemos ido porque no les entendemos y ya nos estamos enfadando con nosotros mismos. Entonces, les intenta guiar, hay veces que ya te decían que sí porque nos callásemos. Entonces, llegó Sol y dijo, Ruth, tu hija, la única forma que va a tener de decirte algo algún día va a ser con los ojos. Le dije, pues bueno, pues adiós. No te queremos, Sol. ¿Qué me estás contando? O sea, algo que tú veías además en la tele a Stephen Hawking y poco más en aquel entonces, enfermó de ella y tú entre que estás en un proceso que no admite lo que pasa en tu casa, que es evidente. Entre que en nuestro caso venía de otro sitio que te habían un poco engañado y te viene una persona que te dice eso y dices, bueno, pues vale. Ella, no es de Bilbao, pero casi, se empecinó, estuvo entrenando a Gemma y sí que llegó un momento que dijo, existe esta herramienta, Ruth, se prueba lo que hemos dicho, nunca jamás tenemos que dejar de probar las cosas. Entonces, se probó, cierto es que Gemma fue un lince desde el minuto uno. Entonces, la primera cosa que se le puso, porque el comunicador se lo enseñaron con un juego. O sea, se descubrió que Sol le entró en la mirada y se descubrió que efectivamente ella era capaz de manejar el ratón de mirada con un juego. Y la primera vez que le pusimos un comunicador, que estábamos en casa, pues ella se lo estaban programando, estaban tal cual. Ella, ya te digo que, o sea, no hizo falta explicarle, como yo antes, que no sabía dónde se daba a hablar, porque yo no uso el comunicador de Gemma nunca. Entonces, yo me he quedado que digo, joder, que no sé ni dónde están los números ni dónde se da a hablar, que no habéis visto. Entonces, ella se lo bicheó en un segundo y según pasó mi padre, ¿verdad? Le dijo, había un pito, bueno, hay un pito que dice, dame un beso cuando te quiero. Entonces, según pasó mi padre, mi padre pasó días el pito y mi padre se fue a llorar a la calle. Le dijo, dame un beso cuando te quiero y dijo, mi padre, adiós. Sí, no sabía dónde hacerse. Entonces, claro, es que ya tampoco te sabemos decir verdad. O sea, le pregunto a Sol porque de verdad crees que... Sí, yo sí sé decirte, Gemma. Yo cometí muchos errores con Gemma, pero afortunadamente solo no cometí tres. Vale, ya vamos a hacer nuestro primer aniversario, ¿no? Y jamás, jamás pensé que ella no pudiera aprender algo que yo la pudiera enseñar. O sea, es decir, el foco siempre estaba puesto en mí. Yo, si ella no conseguía algo, era porque yo no era buena maestra. No porque ella tenía una condición X. O sea, es decir, Sol, no lo estás haciendo todo lo bien que deberías. Entonces, me exigía muchísimo en ese aspecto. Siempre decía, si yo soy capaz de enseñarlo bien y atraerla hacia el aprendizaje, ella lo va a conseguir. Por muy mal que esté todo. Entonces, siempre presumí competencia en ella. Siempre dije, ella va a aprender. Eso no me permití nunca salirme de esa línea. Otra línea muy importante, el primer comunicador dinámico que yo le puse a Gemma tenía 800 pictogramas. Era un plafús diseñado por Jordi Lagares y por Lautac y 800 pictogramas. Yo dije, si yo quiero enseñar lenguaje a una persona, tengo que dar lenguaje. Porque con un sí y un no, yo no voy a ningún lado. Además, esta niña ya me lo dice mirando hacia arriba y hacia abajo. Con lo cual, eso ya está aprendido. Vamos a por más, ¿no? O sea, si quiero lenguaje, damos lenguaje. Y además, esta niña parece comprender todo, tiene ya seis años, ¿no? Que hoy tiene 14. Y, jolín, todo lo que uno habrá en una cabeza de seis años, ¿no? ¿Cómo voy a averiguar yo en concreto qué palabra es? Tengo que dar muchas. Y la tercera, en cuanto ella empezó a manejar todo eso y empezaba a dar esas respuestas de, ¿no? Que eran súper coherentes y te hacían unas construcciones y unas cosas que es verdad que te dejaba loca. En eso, enseguida, yo dije, lectoescritura. O sea, es más fácil 27 letras que pasar a 900, a 1.000 pictogramas. O sea, lectoescritura. Y ya, y ya. Bueno. Yo también te lo van pidiendo ellos. Van viendo que se quede a cosas. Claro, al final, sí. Sí, pero siempre había experiencias alfabetizadoras. Siempre jugábamos con las letras. Siempre había, ¿no? Pero ya fue como un proceso más formal de decir, oye, no, no, no. Ya vamos a trabajar. Y dos horas diarias de lectoescritura. Ya no era una enseñanza incidental ni experiencial en ese aspecto. Era, a por ello. Y ahí fue. Ahí juega el profesional, que hay pocos. Bueno, hay muchos, hay muchos. Pero también encontramos freno, ¿eh? A ese nivel. También las instituciones nos frenan mucho. No se nos deja y eso también es importante. A ese nivel sabemos que tenemos muchos frenos. Y es verdad que encontrar a una persona, inicialmente eran cuatro horas las que solo estaba con Gema, y eran cuatro horas de constante atención de Gema hacia ella. O sea, es que saber que un niño, de las características de los nuestros, que pasa una mosca y se distraen, le tengas cuatro horas motivado a aprender algo, por eso digo que faltan profesionales en ese aspecto, como tú. Porque es verdad que no das fácil con ello. Entonces, eso hace mucho también, ¿eh? Yo, de todas formas, lo estamos hablando un poquito antes de empezar esta mesa y yo creo que es muy importante, de la misma forma que se ha naturalizado, por ejemplo, que un niño invidente tiene una herramienta que es el braille, y hay profesores y cuando está en el colegio llega alguien de apoyo que sabe braille, porque es la única forma de comunicación que él tiene. Yo creo que estamos tardando ya mucho en que en los coles esté la figura de la persona que sabe lenguaje natural asistido y controlar y también enseñar a los niños cómo se funciona con un comunicador digital, porque si no, teniendo ellos una herramienta de comunicación, les estamos dejando huérfanos de comunicación. Sí, sí, porque no podemos asumir, existe un estudio, una investigación que me encanta, de Jailin, de Jailin Tottenham, que al final habla de esto, ¿no? Una persona, bueno, pues en un proceso típico de desarrollo que no presenta desafíos, todos los niños llegan a nuestras escuelas, a ese primero de primaria comunicándose, ¿no? Con un lenguaje oral, ¿y para qué usan el lenguaje? Para realizar aprendizajes. Aprendemos a resolver conflictos con los iguales, aprendemos vocabulario nuevo, el típico otoño de toda la vida, ¿no? O sea, entonces el problema es que nuestros niños llegan sin lenguaje y pretenden que aprendan, ¿no? Entonces, todo esto es muy frustrante, efectivamente, es decir, porque primero yo tengo que aprender lenguaje para usar el lenguaje para aprender. Eso es. Esto es importantísimo. Entonces, las maestras, los maestros, por muy especialistas, PT, Jailes que seamos, no estamos preparados de formación profesional de las universidades, y mira que estamos hablando desde la UCLM, ¿vale?, para enseñar y para afrontar estos desafíos comunicativos desde el aula, ¿no? Entonces, estamos tardando en, efectivamente, en formalizar esta figura especialista en comunicación aumentativa alternativa dentro de todos los equipos en educación que puedan apoyar a ese profesor de primero de primaria, a esa maestra. Claro, es que… O sea, ¿qué le apoya a ese profesorado? Claro, pero yo siempre me hago la idea, y además es que he tenido un problema este año, os lo contaba mi hijo, por fin, después de siete años reivindicando las administraciones, este año ha tenido un equipo, TEA, en su cole, pero ha tenido un profesional, que es su PT, que ha aprendido y se ha formado de manera voluntaria, que esa es otra, ¿eh?, que tiene que ser, encima, voluntario en lenguaje natural asistido. Por fin, ahora que tiene siete años, mi hijo ha empezado en clase a comunicarse. Y ahora, como es interino, esa plaza sale a concurso, sale a oposición, y mi hijo va a perder a la única persona en clase que sabe comunicarse con él. Yo me pregunto, ¿esto pasaría con un niño, por ejemplo, que es sordo? No. A día de hoy, no, porque ese colectivo no ha luchado mucho. Tenemos que luchar, al final, esto también, la diversidad funcional, no creamos que no, pero tiene un carácter muy individualista en este aspecto, cada uno lucha lo que le toca, porque es muy desgastante, es muy duro, pero ellos ya hicieron también muchísima lucha, han sido muy pioneros, lo mismo, ¿no?, por ejemplo, con la ONCE, entonces, claro, esto a ellos ya, pues, no les pasa o no les pasa de la misma manera. Quizás, probablemente, tendríamos que escucharlos y ver a qué barreras y desafíos se enfrentan ellos, pero lo cierto es que, aunque parece que tenemos historia y características muy similares y que se puede extrapolar rápidamente una situación a otra, parece que no aprendemos nada y que tenemos que empezar de cero todos los años, todos los días. A ver, tú imagínate que ahora todos los que estamos aquí, en el cole, por ejemplo, a Gema no le permiten su comunicador. Pues, ha pasado. Ha pasado. Ha pasado. Hasta tercero de primaria no le dejaron usar, hasta que no aprendió a leer. No te, a ver. O a J. Cierto, es que no te lo dicen así, o sea, ellos no te dicen te niego el comunicador, pero basta que estás seis horas en un centro y no se lo ponen, entonces… No lo encienden. Al final sabes que no se lo están poniendo, jamás, vamos, no creo que nadie, ningún profesional de vuestro campo se atreva a decir no le quiero poner el comunicador a tu hijo, eso nunca lo van a hacer, pero con no encendérselo va a estar. Sí, además luego lo sabes porque ya te dicen el tiempo de uso. Claro, efectivamente. O simplemente que te dicen que él se relaciona, bueno, que él se comunica mejor con gestos. Sí, claro. Ya con eso ya es suficiente. Que no necesita más apoyo, su propio cuerpo, que te puede decir Lituania. Claro, entonces al final te puede decir Lituania, no su propio cuerpo. ¿Tú dónde debes? Sí, es verdad, es muy complicado encontrar que profesionales que encima que se formen y que al año siguiente digas adiós. Y ahora me quedo aquí. Y que sea encima voluntario, o sea, que te ponen a un profesional, este es el profesional que va a estar con tu hijo y que le va a enseñar, vale, pero ¿sabe comunicarse de la manera que mi hijo se comunica? No. Entonces, ¿qué le va a enseñar? Y es que estamos hablando de derechos. Claro. Cuando una persona tiene un derecho a comunicarse, no puede caer en la buena voluntad o en el buen hacer del último profesional al que le toque. Es que directamente, si yo tengo un derecho, tú tienes una obligación conmigo. Y esto no puede ser un carácter voluntario, no puede ser si te apetece, si tú eres buena gente. Sí. O sea, tengo que tener un respaldo, tengo que tener una obligación institucional, ¿no? Entonces... Esto al final se queda siempre lo mismo, en una cuestión de recursos. Al final, para este colegio hay tantas horas de auxiliares, para este tanto, y esta es lo que hay, son lentejas. Pero es que muchas veces... Y yo creo que también nos rendimos, en realidad, porque... ¿Hay un poco de indefensión aprendida ahí? Sí, pues... ¿Tiramos la toalla, quizás? Pues a lo mejor nos conformamos con caramelitos. O sea, no es que te rindas, pero dices, venga, me han dado esto. Te conformas con un... No, pero viene muy contento. Y ya, pero es que al cole se viene a aprender. Claro. Claro que va contento el mío, y va contento el mío. ¡Claro! Tres horas haciendo la croqueta en el suelo, y va feliz. El mío, el mío, no. Este año es el único que ha ido contento al colegio. Cuando realmente está aprendiendo y se siente útil. Porque si no, ir a pasar el rato, es que hasta en casa se aburre. O sea, pasar el rato es en casa y se aburre. Pero él necesita esa socialización, aprender. Es más, mi hijo está en primero a día de hoy. Y es cuando ha aprendido a escribir. Y, bueno, leer ya sabía, pero a escribir. Y eso, para él, es muy motivante de coger su comunicador. O el mando de la tele y poner en la tele... YouTube. Eso le encanta. Eso lo va a ir a aprender en una velocidad. Eso al final, para él, a ponerte Coca-Cola. Letra a letra. Y para él eso es decir, oye, que te estoy hablando, que quiero esto y que encima te lo estoy poniendo en la tele. Para que lo veas bien ahí. Y se sienten útiles. Que es lo que no hacen en los colegios muchas veces. Que se sientan útiles. Como diciendo, no, toma, tú haz esto y entretene. Porque en los colegios les inducimos a esa indefensión aprendida, a ese rol pasivo. Él no quiere hacer otras fichas o otros libros que no tengan sus compañeros. No quiere. Se niega a hacerlo. Lo haga mejor, lo haga peor. Pero no quiere. Quiere hacer la misma, pero con apoyos suyos. Con teclados, con sellos. Pero se niega a hacerlo. Y además que te lo dices. Entonces sí, te dicen no. A ver, yo sí que... Yo lo veo desde dos puntos de vista. O sea, yo soy docente. Sé lo que es estar dentro de un aula con 33 alumnos. Y sé lo que es tener a un alumno, a dos, a tres, a cinco, con necesidades especiales dentro de un mismo aula. Y es muy complicado. Es muy complicado. No tenemos los apoyos que necesitamos nosotros. No los tenemos. O sea, es imposible. Por lo tanto, hablamos de una cuestión de recursos. Es absolutamente imposible. Y os digo... Y de mentalidad. Viendo desde dentro, viendo desde dentro. Que todo lo que sale, sale gracias a la buena voluntad de la gente que está ahí. Y de lo que nosotros me refiero. De lo que hacen muchos compañeros. Sale gracias a eso. Porque no tenemos apoyos de ningún tipo. O sea, y yo estoy trabajando en un centro donde hay 700 y pico de alumnos. Que somos difícil desempeño por número de ACNES. Y tenemos un PT. Y somos difícil desempeño por número de ACNES. No por conflictividad. No por no sé qué. No por no sé cuántos. O sea... Y no podemos. Y es que no damos abasto. De verdad. Es que no damos abasto. Y no podemos pretender ver... Porque la sociedad ha cambiado. Porque la inmediatez que nosotros tenemos... O sea, los críos no funcionan como funcionaban hace cinco, hace diez, hace quince años. O sea, es que es imposible. O sea, necesitamos recursos. Y es que lo necesitamos de verdad. Necesitamos formación. Lo primero. Nosotros. Necesitamos formación específica. En este y en otros ámbitos. Pero necesitamos muchos recursos. Que no tenemos... Y apoyo. Necesitáis apoyo. ¿Quién se ha sentado? No, es que no nos lo dan. No es normal. No es normal que un PT o un AL te esté llegando en el mes de diciembre. Es que no es normal. Y ahí nosotros no podemos hacer nada. O sea, es que no podemos hacerlo. Podemos meternos en la clase y hacer lo que podemos. O sea, lo que podemos con lo que tenemos. Claro. Y eso no se... Es que no se dan cuenta, además, que nos están quitando un recurso que es el único que tienen. Los niños van cinco horas a clase, por ejemplo. En muchos casos, los niños con necesidades educativas especiales van el rato que están con el PT y el AL. Ponle 45 minutos al día de aprendizaje. El resto están ahí a ver si se les pega algo. Y encima, muchas veces, como decía Samantha, si al PT o al AL está de baja no le sustituyen. O, en muchos casos, utilizan el PT o el AL para sustituir bajas de otros compañeros. Y no se dan cuenta que nosotros llevamos a nuestro hijo, igual que el resto de padres, al colegio, a que reciban una educación. No a que estén un ratito. Hay que se lo pasen bien. No, nadie lleva al cole a su hijo a eso. Tenemos mucha falta de recursos. Mucha. De formación, en muchos casos, y de recursos. O sea, es que no se puede. Pero la pobreza humana supera siempre la falta de recursos. Claro, o sea, al final dices, pues es que me tengo que desvivir porque es que si no, no llegas. No llegas. Pero ¿y cuánto tiempo dura ese me tengo que desvivir? Porque la persona también sufre un desgaste. Es decir, el docente también tiene un límite, como todo. Es decir, llevo 10 años que me dejo la piel y estoy sola en este aula con 33. Llega un punto en el que ya no puedes más tampoco, ¿no? Nosotros en clase, en el instituto, en el cole, me da igual. O sea, es que no tienes hueco para hacer nada. Para hacer nada. O sea, todo lo que tú haces, o sea, es que no sé, la profesión docente también está vista de una manera muy tal. Siempre está muy juzgada. Pero cualquier otra persona que llega, hace su trabajo, sus ocho, sus nueve horas, muchas veces se va a su casa y en su casa está dedicada a su casa. Y no, aquí estás allí, hasta aquí, de burocracia, porque si nos hablan muchísimo de atención a la diversidad. Y venga, decreto de atención a la diversidad. Y venga, y ponlo en la programación. Y yo pongo en la programación que le voy a hacer una adaptación a esta criatura. ¿Cuándo le hago la adaptación? ¿Cuándo? Eso no es real. ¿Cuándo? Es que no tengo tiempo. Y si lo quiero hacer en mi casa, sí puedo hacerlo en mi casa, porque yo luego llego a mi casa y tengo lo que tengo en mi casa. ¿Y tú no crees, Ana, que la legislación y este sistema nos están obligando a enfrentarnos a padres contra docentes? Sí, totalmente. ¿No crees que nos están empujando a ese enfrentamiento que es horrible y que realmente nos está alejando de quién? ¿No está llevando a esto? ¿No está docentes incluso a equipos directivos? A todo, a todo el centro educativo. A los equipos directivos, sí que es verdad que yo, es un caso personal en el que no entiendo por qué el año pasado mi hijo no podía estar cubierto todas las horas con apoyo y este año sí. No entiendo. Ese equipo directivo, ese no ha cambiado, pero son los mismos profesores, porque no hay más. Pero se van rotando, una hora, otra hora, otra hora. El año pasado, porque estaba en infantil, no, y este año en primaria... Porque no era etapa obligatoria, es legislación, es legislación, es proclacia. Es legislación y es voluntaria. Es que volvemos a lo mismo, porque, a ver, ¿qué padre tiene un hijo y tiene que ir a pelearse al centro, a inspección educativa y a la Dirección Provincial de Educación porque le pongan el profesor de matemáticas? Ninguno. Y sin embargo, todos los padres que yo conozco, a todos, todos los que yo conozco, yo creo que inspección, de verdad, en educación debe vivir, de verdad, les damos el trabajo nosotros en gran medida. Porque entramos y, por norma general, casi no hay recursos o no hay recursos. Sí, el problema es que, en realidad, centramos nuestras frustraciones, yo creo, en el objetivo equivocado. No son ni los profesores ni los funcionarios que están en la delegación, sino que son, al final, quien dice, los huevos de aquí los voy a pasar aquí, que es donde realmente hacen falta. Yo creo que todo radica en eso. Es una cuestión de recursos, es una cuestión presupuestaria, es una cuestión de decir, oiga, vamos a gastar menos en esto y vamos a entender que, de verdad, existe una necesidad en la educación real. Porque, al final, ¿qué se encuentran día a día los profesores? Como me decía un amiguité mío, que es profesor, dice, no, es que al final yo tengo la formación que tengo y lo que más puedo ofrecer es darles mucho amor y toda alguna voluntad que pongo. O sea, porque, al final, o me busco yo mi formación por un lado o a estos chicos como los atiendo. Y, además, juntándose con la situación de que, aparte, tengo otros 26, 30, como decía ella, o sea, en realidad, lo que hace falta es que haya apoyo en cada clase para los niños. Y eso se llama dinero. Inclusión real. Creo que la educación debe reinventarse porque la sociedad se ha reinventado, somos otros totalmente distintos y ya no podemos seguir con las mismas normas del juego de los 80 porque no. Yo me niego a que, al final, por lo que estoy viendo desde nuestra experiencia en el mundo de la neurodiversidad, veo que todos los años celebramos días internacionales, conmemoramos cosas que pasan ese día y hasta el año que viene. Que nos volvamos a ver, nos ponemos el lacito, el puzzle y, de verdad, que… Ojalá no tengamos que conmemorar nada porque todo estará normalizado y no tenemos que… Es que, al final, para mí, el día internacional es todos los días. Efectivamente. Y, bueno, y para todos los que estamos aquí… De todos modos, yo creo que también lo que tenemos que ser… Vamos, yo creo que ser conscientes en el sentido de que, gracias a Dios, nos toca pagar un doble precio, ¿no? Somos, creo, los pioneros en una cosa que creo que vais a estar de acuerdo conmigo. Nos toca pagar el pato porque estamos siendo los pioneros pero estamos abriendo un camino de cara a diez años. Y es que cuando antes se tenía un nene como tenemos nosotros, con algún tipo de problema, teníamos muy claro lo que había. Y era ese niño se esconde, ese niño no va a llegar a nada, ese niño está aquí, ese niño a ti te le encasillan en tal centro y ahí sale… De ahí a una residencia y se acabó su vida. Ahora nos hemos negado a eso desde hace unos años. Entonces, estamos queriendo la misma oportunidad en su medida para que sean educación, coles ordinarios… Nos estamos negando cada vez más a los coles especiales en los casos que se puede. Entonces, en eso estamos siendo pioneros, entonces en eso estamos dando guerra. Eso es dinero, eso es apoyos, eso es tener un centro de educación especial pero en centros ordinarios poner recursos. Esa es la revolución que nos ha tocado. Efectivamente, entonces estamos siendo los pioneros en eso, que cuando lleguen nenes con diez años, o sea, al cabo de diez años o de doce, posiblemente haya mucho más centro, o sea, mucho más personal en los centros. Pero nos está tocando ser a nosotros y es verdad que yo personalmente, vamos, lo teníamos muy claro, yo siempre pongo a Sol de ejemplo porque hemos ido en esto a la par y ella me ha acompañado siempre en todo. Hemos tenido muy claro que no queríamos educación especial, entendemos que tiene que existir porque hay ciertos casos… Porque muchas familias y muchos niños encuentran su consuelo y su… no consuelo, no está bien elegida la palabra, su respuesta en la educación especial, que yo soy maestra de educación especial, o sea… Pero en nuestros casos… Pero no es para todos, al igual que la ordinaria no es para todos, o sea, cada persona lo que necesite y sobre todo la oportunidad de poder elegir… …dónde quiero yo llevar a mi hijo, al igual si elijo religión o valores. Esa es la lucha que elegimos. Yo creo que elegir lo que queremos para los nuestros, ¿no? Y tener oportunidades… Pero esa es la lucha que nos ha tocado a nuestra generación. A nuestros niños les ha tocado esa lucha de abrir ese camino de… realmente de la inclusión, porque eso sí es… Ah, pero hablas de diez años vista y las que llevamos ya diez años… ¿No ponemos en mente? Es que es real, un precedente cuesta tiempo. Espera, mira, me está diciendo que… es que es maravilloso, pero vamos a cerrar… Pero no terminamos nadie. No le puede enfocar la cámara a Dani con un cartel de siguiente… No le diga por nadie. Por favor.